En esta emisión de Deporteando Noticias les tendremos todo el previo del Deportivo Pereira que viajó para enfrentar a Junior de Barranquilla en juego aplazado de la Liga del Play de Mayor que se cumplirá en el Estadio Metropolitano. Hablaremos de la Vuelta del Porvenir Colombiano, hablaremos del Tour Femenino, de todo lo que está pasando con nuestros deportistas y además de la Selección Risaralda de Fútbol Femenino que camina muy bien en el Torneo Nacional de la Categoría que se cumple en Bogotá. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Deportivo Pereira tiene 16 puntos en la tabla de posiciones. Necesita urgentemente conseguir un resultado importante en el juego que tiene aplazado ante Junior. No solamente porque necesita ganar, sino porque Junior es rival directo en la disputa por un cupo dentro de los clasificados y además es un rival directo en la tabla de la reclasificación para buscar un torneo internacional. El técnico Luis Fernando Suárez habló antes del juego ante el conjunto tiburón. La exigencia es muy alta, sobre todo cuando hoy estamos a puertas de la posibilidad de clasificación o no. Sabemos que cada partido es una final, hay que darle la atención, la disposición y la seriedad necesaria. Bueno, Junior también está viviendo circunstancias parecidas, o sea que parece que va a ser un partido donde hay que estar pendiente en cada jugada, en cada situación de juego para hacerlo mejor. El grupo ha hecho las cosas correctamente esta semana, hemos entrenado bastante bien. Y lo mejor es que hemos tocado todo lo inherente a los movimientos de Junior, qué vamos a hacer, qué debemos hacer, nosotros nuestra propuesta. En fin, espero que la situación salga con un buen rédito para nosotros. El grupo está bien anímicamente y está trabajando muy fuerte. Yo no, si hay algo que tengo que ponderar, es siempre la disposición anímica de los muchachos en todos. Y después lo otro, yo estoy, pues, no gratamente impresionado, porque ya he tenido como un conocimiento de respecto a cómo se está trabajando acá a nivel de menores. Y creo que un poco es el que hayamos llamado a algunos de los muchachos y que hayan tenido la oportunidad de estar no solamente como alternativas, sino de titulares, es porque en realidad están haciendo las cosas muy bien. En nuestro viaje común estamos comprometidos con un planeta saludable. Valoramos la biodiversidad en cada etapa de nuestros proyectos, desarrollando iniciativas que protegen los ecosistemas, preservan el agua y promueven el cuidado de la vida silvestre. ¿Cómo lo logramos? Sembrando árboles, instalando estaciones de carga para vehículos eléctricos y paneles solares y trabajando en acciones concretas para prevenir, mitigar y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, impulsamos la reducción del consumo de recursos naturales mediante la reutilización, el reciclaje y el uso de materiales sostenibles. Únete a nosotros en este viaje común. Conoce más en Odinza.com slash nuestro viaje común. Varios jugadores siguen ausentes del Deportivo Pereira en el Departamento Médico. No se recupera todavía Carlos Darwin Quintero, sigue sin recuperarse Ederson Moreno y el que sí llegó para volver a formar parte del equipo principal es Jorge Bermúdez. El volante de Cartago, el hombre que ha tenido la oportunidad de jugar varios partidos en esta temporada, está listo para volver a la formación titular y además para buscar el triunfo que necesita urgentemente Deportivo Pereira, o por lo menos un buen resultado, ante Junior en Barranquilla. Bueno, sí, sabemos que llegó una lesión nuevamente, duro, obviamente no fue fácil estos últimos 20 días que pasaron, pero gracias a Dios sí nuevamente. Ya llevo dos días con el equipo entrenando, colocándome a punto, y ponerme a punto del equipo, y para estar preparado para lo que se viene. Entonces sabemos que Junior no ha llegado a cambiar como normalmente es, ha sido, pero pues sabemos que Junior es un equipo fuerte en casa, y que ahora ir a ganar, obviamente, en su casa, pero nosotros también tenemos el mismo pensamiento de ir a ganar allá, de ir a hacer las cosas bien, de nuestra banda de la nueva manera, fuerte y país, como siempre, por los tres puntos. UTP, la U que lo tiene todo. Todo. Como varios de los jugadores titulares del cuadro del Deportivo Pereira están ausentes, el delantero Carlos Darwin Quintero, que no se recuperó, se retiró y se fue definitivamente del fútbol Fernando Uribe, ya no se puede contar con algunos de los jugadores que fueron importantes en el comienzo del campeonato, Sebastián Acosta también está por fuera, pues bien, son los juveniles, bueno, son los juveniles. Javier Mena ha llegado desde el equipo sub-20, se ha ido consolidando lentamente en Deportivo Pereira, y hoy es bastión fundamental de la zona ofensiva del equipo del profesor Suárez. Mena volverá a ser titular ante Junior, y su rendimiento le da para pensar en que con él y sus compañeros se puede conseguir un buen resultado ante Junior. Bueno, durante la semana se ha hablado de lo fuerte que es el rival, obviamente lo analizamos por medio de videos, cómo salen, qué estructura usan, obviamente en base a eso se trabaja toda la semana, cómo podemos presionarlo, cómo podemos atacarlo, y contrarrestar a todos los jugadores referentes de ellos. Bueno, la verdad, como he venido trabajando muy bien durante toda la semana, era la oportunidad que estábamos esperando, el cuartico de hora, gracias a Dios me llegó, el profesor me está dando la confianza, y seguir respondiendo de la mejor manera. Podemos, por más grande que sea el rival, se le puede sacar un buen resultado allá en casa de ellos. La selección Risaralda de Fútbol Femenino Categoría Sub-19 está participando en la final nacional de la categoría. El torneo se cumple en la ciudad de Bogotá organizado por la de fútbol. Risaralda ya ha tenido dos participaciones, en su primer juego le ganó 2 por 0 al equipo de Boyacá, y después las dirigidas por Juliana Londoño vencieron a Santander goleado 5 por 0. Este domingo vuelve la selección Risaralda a la cancha, enfrentará a Norte de Santander, buscará una victoria para poder acceder a la final del lunes, cuando deberá enfrentar el ganador de este partido a la selección de Bogotá. Aquí está Juliana Londoño, la encargada de dirigir al equipo risaraldense. Bueno, la verdad, las sensaciones son muy positivas, yo creo que hemos cumplido las expectativas que teníamos frente al torneo, las primeras fechas, encontramos un equipo y un grupo muy unido, un equipo que está ejecutando definitivamente todo lo que se ha venido trabajando, a través de un gran proceso que se ha venido haciendo con las elecciones risaraldas pasadas, entonces nada, sensaciones muy positivas, afortunadamente logramos sacar el marcador adelante, logramos marcar goles, que es lo más importante, yo creo que hay que tener en cuenta el ítem de desempate en el torneo, y por eso pienso que se están cumpliendo las expectativas y los objetivos dentro del torneo. Hoy una victoria 5-0, muy contundente, el partido pasado una victoria 2-0 ante Boyacá, ¿cómo ve el desempeño en lo que va del torneo del equipo? Bueno, la verdad es que el desempeño ha sido muy bueno, yo creo que las niñas han trabajado para esto, han tenido una muy buena lectura de juego en cada uno de los partidos, en el primer partido contra Boyacá fue un partido bastante exigente, bastante físico, pero logramos darle una buena lectura de juego, una buena toma de decisiones, y bueno, pudimos concretarla a nuestro favor, al igual que hoy. ¿Cuáles son las expectativas, Juliana, para este campeonato? Bueno, obviamente siempre vamos a ir por el título, y yo creo que en este momento todas las jugadoras, el cuerpo técnico y la liga como tal, tienen en mente que es un torneo para ir por el título, siempre vamos a estar trabajando por eso, haciendo lo que está en nuestras manos, brindándoles las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar de esa manera, y nadamos por ese título. Con una contrarreloj de 13.4 kilómetros se cumplió la cuarta jornada del Tour Femenino, que se cumple en carreteras del departamento de Boyacá. Esta vez la ganadora volvió a ser Estefanía Herrera, que se lució la encargada de defender los colores del equipo antioqueño. Después, la huilense Laura Daniela Rojas, del equipo del Team Boyacá, es para vivirla, se mantuvo como líder, salvando por 19 segundos la camiseta amarilla del más importante evento ciclístico femenino del país. La verdad que muy feliz, muy contenta de poder mantener esa camiseta de líder, creo que el día de hoy fue una crono bastante exigente, en donde era muy corta, pero tenía que de salida salir con toda, pero bueno, creo que las sensaciones estuvieron, y gracias a Dios, de verdad, pude mantener esta camiseta de líder. Laura, antes de partir el día de hoy en esta crono, aquí desde Corrales hasta acá, esta floresta, era algo que se venía hablando con relación a lo apretado que está la clasificación general. Ya Estefanía queda 19 segundos, ¿cómo sientes eso? Bueno, yo creo que yo sabía que Estefa es muy buena contrarrelojera, y bueno, de verdad estamos a 19 segundos, pero creo que si mañana, de verdad, tengo un gran equipo, confío mucho en mi equipo, la confianza está, así que de verdad, esperemos el día de mañana poder llevarnos este triunfo a casa. Para andar en el motor, hey, no hay que apresurarse, esto te da clase, y prolonga tu vida y la del otro también, te protejo, me protege, siempre todos es el eje, mezclamos los modales, respeto velocidades, queremos la ciudad con vida, Manizales, respira, haz la pausa, desacelera, en tu casa te esperan, respira, haz la pausa. En la vuelta del porvenir, validando todos los pronósticos como gran favorito, Jerónimo Calderón ganó la cuarta etapa en la contrarreloj individual de 13.4 kilómetros entre Corrales y Floresta, en el municipio de Busmanza, en el departamento de Boyacá. El corredor del team Siste Crédito se alcanzó con la victoria, superando por 13 segundos a Miguel Ángel Marín, quien consiguió llegar al liderato de la ronda juvenil colombiana. Marín pertenece al equipo de Avinal. No, la etapa, pues, algo corta, me defino más en contrarrelojes largas y hacer un mejor esfuerzo, pero la verdad quedo muy contento. Fue una contrarreloj cortica, que uno puede aprovechar los esfuerzos de una diferente manera. 17.29 con relación al segundo 13 segundos, Jerónimo, ¿tú crees que en algún momento de esta crono pudiste haber dado un poquito de más? Sí, sí señora, la verdad en unas curvas venía casi que sin pedalear, porque tenía un poquito de miedo, ya que pues algunas estaban con arena y así, pero igual quedo muy contento porque fue el resultado que estábamos pensando. Recuerda que estamos contigo, nuestro programa de salud mental está diseñado para acompañarte y atenderte cuando lo necesites. Acércate a nuestros cuatro centros de escucha, ubicados en Bosques del Norte, San José, La Palma y Cervantes. También puedes acceder a la línea 123 Opción 3, que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.